bonito el maíz, bonito el maíz digo, le mantienen así limpio, cada que tiempo le fumían o le rozan, o le pelan primero, cuando esta recién, así le fumiga, para que muera el monte tan grandecitos estos tomatillos el más grande es un tomate pequeño se secó este árbol no, está en otoño está de vuelta ya ya está brotando pero miro, está rollo pero directo para la tiendita qué nombre qué nombre le pones a su tiendita, no le ha puesto nada no, la mía no tiene, es el asadero asadero, pero cuando vende los vegetales también no, este es el huracán del sur, esta es la quinta mía productos de la quinta mía sí, productos de la quinta mía ahí está un nombre ya va saliendo el nombre de aquí para otros lados, poco a poco sí, está en el mapa, Google está ese maíz de allá también es suyo seco hasta el plátano bueno, es una grande cosa, si solo de aquí nomás no, sí, no y se va a精區 y